Todas esas personas que me preguntan de qué vives, de qué trabajas, qué haces todo el día, esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Hay personas que cobran por cuidar niños. Ustedes sabían que si ustedes se tienen que ir a trabajar, tienen que pagarle a una persona para que cuide a sus hijos. Eso es un trabajo. Vengan a ver todo lo que hago. ¿De qué vivo? Lo primero es que si Catalina está en el piso y quiero hacer ejercicio, no puedo. Literal, no puedo. Tengo que ponerla en la cama o ponerla en su silla porque no puedo. Miren esto. Permiso. Permiso, por favor. Dime mi espacio, por favor. Dime mi espacio. Necesito mi espacio, por favor. Oh, Dios mío. Dios mío. Luego de todo, voy al supermercado a comprar algunas cosas que necesito. ¿Dónde está la mamá de Catalina? Yo no tengo hijos, mi amor. ¿Hijo? ¿Yo? No, yo no tengo. Nunca, nunca lo he dicho nada, mi amor. ¿Dónde, mi amor? ¿Dónde? Bo, 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 bo. Aburrida. Está aburrida Catalina. Está aburrida ella, en verdad. Yo no, y me siento bonita. La seria, Catalina la seria. Ay, tiene gripecita, mamita. Nos desayunamos frutas. Olvidé grabarlo. Ok, este es un remedio que le voy a preparar a mi hija para la gripe. Siempre trato de tenerlo en casa. Se me acabó, pero vamos a prepararlo. Es coco con aren. Mujeres, hembras, ustedes ya vieron el video. Está haciendo sentadillas. Está haciendo sentadillas. No, ¿qué te pasa? No, Catalina, eso no va aquí. Oh my God. Yo ya le hice un tutorial de cómo se prepara este coco para quitarle la gripe a su hija. Ok, ahora vamos a preparar el almuerzo. Si yo no lo preparo, nadie lo prepara. Porque ahora solo estamos Catalina y yo. Cabe destacar que cuando su papá está aquí y yo no quiero cocinar, obvio que su papá cocina y prepara todo. Pero esta vez estamos solo nosotras. Siempre me gusta ver qué está haciendo mi hija. A ella le encanta leer, le encanta abrir libro. Eso es bueno. Estoy frustrada. Estoy frustrada. Quiero hacer unas lentejas con pechugas, plátano maduro. Así que acompáñennos. Esta funda, mi amor, solo las latinas. ¿Saben por qué la estoy lavando, mi amor? Si eres latina y no tienes olla de presión, mi amor. Oye, ay, pero miren cómo va el arenca de mi hija. Literal, aquí está el aceite. Ya, mi amor, que eso es todo lo que necesitamos. Esto se hizo literal en 30 minutos. En 30 minutos ya yo tenía todo preparado. Aquí está el aceite, mi amor. Quita gripe para mi bebé. Miren nuestro almuerzo. Hubo una persona que me comentó, ay, tu comida siempre es mejor que la de tu hija. Obvio, mi hija siempre se duerme frente a la cocina. Pregúnteme por qué. No sé, así que tengo que despertarla. Mírenla comiendo. Mírenla. Yo no sé, ella tiene que aprender. Así. No, no. Mira, así. Toma, cógelo ahí. Coge. Coge. Sí. ¿Tienes frío, mamá? ¿Eh? ¿Tienes sueño? Sueño frío un beso. ¿Te dales un beso, mamá? ¿Te dales un beso, Dolor? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Ya. Ahí viene a pararme de la cama. Mira esto, mira esto. Mira. Mira, mira, mira cómo está parada Después de almorzar nos dormimos Y nos volvimos a despertar Así que aquí estamos activas Mira, tu papá no quiere que tú digas esto Le hice esa meriendita de pancakes con naranja Ustedes saben, pancakes con huevo, leche, naranja Como voy al baño no me gusta que ella coma sola Pues la pongo ahí frente al baño porque yo tengo que verla Miren esta casa, miren lo horrible que está esta casa Ustedes saben que tengo que limpiar antes de que se acabe mi día Tengo que limpiar, miren esto, miren esto, miren esto Y así ustedes preguntan qué yo hago todo el día Siempre hay algo que hacer, siempre hay una cosa que hacer Siempre en esta casa hay algo que hacer Nunca puede durar un mes limpio Ok, siempre empiezo por la estufa Porque me gusta ir cocinando y mientras estoy limpiando De repente esta sandía se explotó Mujeres hembra, yo hasta me asusté cuando vi ese líquido blanco Dije, pero cómo, de dónde salió cuando yo lo eché No me asusté, yo nunca había visto algo semejante a eso ¿Será que puedo cambiarlo? Porque lo compré ayer, pero tuve que botarlo Literal, no me dio tiempo a hacer nada Solamente limpiar la estufa Literal, no me dio tiempo a hacer nada Así que déjame preparar este arrocito de una vez, mi amor Con esta ensalada Rica, 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 rica Claro que sí, porque la comida de mañana tiene que estar listo Este aceite, cabe destacar que yo lo compraba siempre Si miran la fecha de vencimiento Y hoy descubrí dónde está la fecha de vencimiento Claro, yo utilizo solamente aceite de coco para cocinar Sin sabor, sin olor Aquí está, una para mí, una pechuga para Gata Nuestra pechuga Miren el almuerzo, mi amor, de Gata Si nosotras comemos mucho Comemos hasta tres veces al día Miren esto, miren esto, miren esto Uy, qué rico Mi comida siempre va a estar más buena que la de Gata Luego quise ver una película Así que preparé esta fruta para disfrutar Mientras mi hija se durmió Aproveché para hacerme un rico Una rica hamburguesa sin pan Miren qué rico Luego Gata se despertó Porque el olor la despierte Le di este jugo de remolacha Acompañada de esta frutica Para que tenga un poquito de vitaminas Luego aproveché La llevé para No sé si es un pediatra No sé qué Para que la revisara Mi amor, pero tengo que llevarla A su pediatra normal Original Lo que pasa es que me queda Muy lejos de la casa Literal Ok, aquí estoy limpiando la casa Tenía unas ganas de comerme Este ñame con aren Que salió dañado Qué pique Literal A mí siempre me ha gustado Ver el humo Salir así de la comida Catalina siempre se duerme Frente a la cocina Siempre Miren Vamos a dejar que se fríe Comida de mamá Qué rico, qué rico, qué rico Ok, ya Y para la cena Le hice esta avena con huevos Qué opinas Ves qué hago No sé si es